En la campaña organizada por la regidora del ayuntamiento, Ana Cecilia González de Silva nos platicó cómo fue organizada la campaña. Comenta que el objetivo es ayudar a las personas y es conocido como un día para dar, donde se reúne talento, tesoro y tiempo, donde se juntan las asociaciones que pueden brindar algo a la ciudadanía y pueden dar a conocer lo que hacen. Muy bien, pues muchas gracias. Yo como regidora del ayuntamiento estoy muy contenta de poder apoyar este tipo de iniciativas que personas tan valiosas como Mariana encabeza. El objetivo de este día tan especial es mundialmente conocido como un día para dar, en donde se pueden reunir talento, tesoro y tiempo. Entonces se juntan los grupos sociales, las asociaciones o personas que simplemente puedan brindar algo a la ciudadanía para dar a conocer lo que se hace. Luego hay muchos guanajuatenses, muchas personas que queremos apoyar y no sabemos con quién, a dónde acercarnos o algo. Entonces es importante conocer este tipo de grupos, aprovechar. Comentaron que es la primera vez que se hace un día para dar, lo cual es una feria de iniciativa civil. Las organizaciones que apoyan tanto animales en adopción como a la gente que se apoya en las comunidades cuentan con el club de lectura, así como la venta de productos para la causa y apoyo en la campaña. Dice Ceci, esta es la primera vez que se hace un día para dar Guanajuato y lo que ustedes van a ver aquí es una feria de iniciativas ciudadanas. Entonces aquí tenemos organizaciones que apoyan a animales que están en la calle, cómo rescatarlos. Tenemos también personas que apoyan en las comunidades de la sierra, en las comunidades que tienen más necesidades de la ciudad. Tenemos club de lectura, proyectos de infraestructura urbana. Pide el apoyo a la ciudadanía que se sume a esta campaña y están aceptando donaciones de ropa en buen estado, ropa de invierno, cobijas, despensas, producto de limpieza, entre otros. Dijo que el objetivo es ser como un puente entre la gente que ya está trabajando para hacer de Guanajuato una ciudad mejor. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes e información de Cristian Franco.